Buenos días, buenas noches, en cualquier parte del mundo se encuentra, bienvenidos a un episodio más de Horizonte Salesiana, contamos con la presencia de psicólogo y sociólogo de la Universidad Politécnica Salesiana, docente de la carrera de Comunicación Social, damos la bienvenida al sociólogo y psicólogo Eduardo Rodos. Muchas gracias Miguel por la invitación, muy contento de estar aquí, pudiendo hablar para toda la comunidad salesiana. Agradecemos mucho su presencia, psicólogo, ¿qué lo llevó a estudiar la carrera de psicología? Bueno, para mí siempre fue interesante, apasionante esta ciencia. Justamente la psicología nace en la antigüedad como una rama de la filosofía, la filosofía de la mente o la filosofía del alma. Desde mi adolescencia fui un amante de la filosofía también y justamente una de las ramas de la filosofía que más me llamaba la atención era la mente, ¿qué es la mente? ¿qué sucede en la mente? ¿existe o no existe? ¿se la puede tocar? ¿no se la puede tocar? ¿qué tiene que ver con el alma? ¿qué tiene que ver con el cerebro? Todas estas interrogantes son muy muy importantes para una persona que le gusta la filosofía. Y en mi adolescencia pues me fui perfilando así esos intereses. Por otro lado, siempre desde pequeño me gustaron mucho las artes marciales y la psicología tiene que ver mucho con la mente y la arte marciales tiene mucho que ver con la mente. Entonces por ahí también me fue interesando, me fue interesando el tema. Por último, una preocupación de entender a los seres humanos, entender por qué la gente hace lo que hace, por qué la gente actúa como actúa. Me intrigó mucho, siempre quise explicarme, entender por qué ciertas personas actúan de manera que para mí puede ser rara, para ellos puede ser totalmente injustificada. Todas estas razones me fueron poco a poco orientando más, orientando más, hasta que decidí por último ya ingresar a la universidad a estudiarlo de una manera científica. ¿Quién lo indujo a estudiar esta carrera? Imagínate, yo empecé estudiando leyes en la Universidad Católica de Guayaquil y teníamos en tercer año, si no me equivoco, unas clases, una materia de criminología. Y una de las más importantes temas de esta materia eran las personalidades psicopáticas, o sea, las personalidades de los delincuentes. Y teníamos un profesor que era abogado, no era psicólogo, era experto en derecho penal, pero era muy conocedor y muy amante de este tema. Y nos explicaba, nos hablaba cómo eran las personalidades de ciertos tipos de delincuentes. Oye, te comento que eso me interesó muchísimo. Me enamoré, me enamoré de la idea del estudio de la personalidad de la persona. Obviamente no sólo me interesó limitadamente entender por qué o por qué no actuaba un delincuente de una manera determinada, sino en general. Quise investigar por qué la gente actuaba de la manera que actuaba y los diferentes tipos de personalidades que hay. Entonces se puede decir que ese fue una especie de empujoncito. Yo, en ese momento, cuando tuve esa clase, recién ahí fue que me di cuenta, o sea, tuve que aceptar algo que ya me imaginaba, que es que yo sentía la vocación del psicólogo. En ese momento ya me convencí. Definitivamente dije, esa profesión es la que quiero estudiar. En serio, ¿no hubo alguien sino ese algo que lo ayudó a seguir? Esa situación, este maestro que sin quererlo y sin ser psicólogo, me terminó enamorando más y ayudando a darme cuenta de qué era lo que quería aprender. O sea, yo entro a estudiar psicología más por una ansia de saber, por una ansia de aprender, más que por la idea de proyectarme de aquí a 20 años en qué voy a estar trabajando. Sino necesito, deseo, quiero aprender este conocimiento que me parece sumamente interesante. ¿En algún momento se remitió de estudiar esta profesión? No, más bien, mira, hay otra cosa. Estudiando psicología, me dio, en los primeros años de psicología, llegué yo a este razonamiento. Dije, ¿cómo puedo entender al ser humano, al individuo, si no entiendo la sociedad en que el individuo vive? Entonces me nació el deseo y la necesidad interna de también estudiar la sociedad. Por eso entré también a estudiar sociología y estuve, de los 6 años que estudié psicología, estuve por lo menos 4, también estudiando sociología. Terminé graduándome en las dos carreras. Y mira que las dos, de alguna manera, se complementan, o de bastantes maneras, se complementan. El estudio de la conducta humana y el estudio de la conducta social, el estudio de la mente humana y el estudio de los grupos en formas más amplias de él. Cambiando un poquito de tema, ¿cómo fue su infancia? ¿Fue tranquila? ¿Fue un niño inquieto? Yo sí, fue un niño muy inquieto. Yo era el típico niño que se subía en todos los árboles, se subía en todos los techos, y que si yo iba, me llevaban de visita a la casa de una familia, olvídate que el techo de esa casa yo me lo iba a subir. Y si tenía un árbol de esa casa, me lo iba a querer subir hasta lo más posible. Y si tenía un perro, yo sin miedo iba a querer jugar con el perro de esa familia por más grande que sea. Yo tenía este tipo de, no era un niño malcriado, en el sentido de que me pasaba haciendo cosas por el gusto de desobedecer, o que no obedecía, sino que cuando tenía la oportunidad de hacer algo intrépido o algo aventurero, o sea, no me lo esperaba dos veces y lo hacía. Yo recuerdo cierto gusto que yo tenía, me acuerdo, en cruzar la calle. Cuando tú sabes que eres un niño muy pequeño, tres, cuatro años, los padres, los cuidadores siempre están tratando que el niño esté junto a ellos y no salga a la calle. A mí me encantaba cruzar la calle. Y cuando había más carros que pasaban, me daba cierta especie de emoción, uno, a ver en qué momento había un huequito para cruzar la calle a toda velocidad. Y eso pues obviamente los van a mis padres, a mis tíos, seguramente los tiene que haber asustado mucho. Pero yo tenía esa personalidad intrépida. Desde niño, no era un niño desobediente, o sea, si me daban una hora en la cumplida. Pero tenía esas características así de audacia y de intrepidez desde pequeño. ¿Alguna travesura que usted recuerde, algo demasiado grande que usted lo haya marcado por toda la vida? Definirme ya en la adolescencia, ya tratar de entenderme como un ser humano independiente que hace las cosas que considera correctas sin importar tanto si me diera o no me diera permiso. Los típicos choques que tienen los adolescentes con los padres, de repente me voy al concierto, no, no te vayas, no, me voy, chao. No, no te vas y de repente me fui. A ti hace unos pocos años tiene que haber pasado. A todos los estudiantes les tiene que pasar. O sea, de repente cosas que de repente no le pueden gustar a tus padres, que no estás haciendo, rompiendo ninguna ley, ni haciendo nada malo, pero no es exactamente lo que tus padres te están o no te están permitiendo. Pero de ahí cosas como, o sea, yo jamás me robé el carro a mis padres, jamás me lo llevé sin permiso, nunca tomé, nunca he tomado en mi vida, nunca he usado ningún tipo de sustancia de ningún tipo. He sido una persona bastante tranquila dentro de lo que los padres les gusta tener, a tener sus hijos obedientes y bien comportados, ¿no? Pero también he tenido ciertas, ciertas necedades, testarudeces que sin hacer daño a nadie, pues han tratado de cumplir con mi supuesta voluntad adolescente. Es decir que en la adolescencia no hubo nunca esa persona que lo trató de inducir algo malo, ni nada. Realmente nunca, yo la verdad me pasé mi adolescencia del colegio a las academias, yo me gustaban mucho las artes marciales, entonces iba a las academias de artes marciales que estaba al karate, ¿sí tú, no? He ido del colegio al karate, del karate a la casa, a la casa a hacer las tareas, después al colegio, ¿sí, no? Prácticamente desde pequeño tenía una rutina casi de vida. Sí, no, no, no era muy, no era muy, era muy al deporte, ¿no? Me gustaba ir al gimnasio, me gustaba la natación, me gustaba en algún momento el niño jugué a béisbol, me gustaba el fútbol como todos los chicos de nuestra cultura, que les gusta el fútbol, más orientado al deporte, y después ya a partir de los 15 años, 14 años, al mundo de las artes marciales que me gustó mucho, el karate, el kung fu, el ticondor. Estamos con la presencia del psicólogo Eduardo Roldós, luego del corte volvemos con más información. Hola comunidad talciana, soy la directora de comunicación y cultura, la licenciada Karine Blanco. Si te gusta escribir, redactar, investigar, tomar fotos, producir, animar, pues te invitamos a formar parte del club de comunicación, noticias y estudiantiles UPS desde Negros. Tengo una nueva experiencia, pon en práctica tus habilidades y desarrolla tus ideas. Te invitamos a formar parte de UPS Challenge, NotiU y Revista Autopit. Este es un club abierto para todas las carreras, con la afinidad que unida a toda la comunidad seleccionada en los campos de la comunicación. No limita sus capacidades. Porque el desarrollo no tiene límites. ¡Te deseamos! ¡Todo bien! Bueno y continuamos con el programa. Aquí con el psicólogo Eduardo Roldós, profesor de la Universidad Politécnica Selecciana de 42 años, bachiller de Cristóbal Colón. ¿Qué hace Eduardo Roldós en sus ratos libres? Bueno, mi vida ha cambiado un poco. Hasta hace unos tres años, mis ratos libres eran enriquecidos con la lectura, con la práctica de las artes marciales, que me ha acompañado toda mi vida. Debo insistir, el asunto de la investigación, la consulta bibliográfica y la investigación. Pasé muchos años de mi vida apasionándome por diferentes temas. Por, bueno, mis dos profesiones, que son la psicología y la sociología, pero también por la educación. Entonces cuando no estaba trabajando, también estaba estudiando. Hice dos posgrados en educación superior. ¿Dónde no? En la Universidad de Guayaquil. En docencia, evaluación y en gerencia de la educación superior. Muy poca vida social, más estudios, más investigación, más lectura y práctica de diversas artes marciales, hacer ejercicio. Pero hace tres años mi vida cambió un poco, porque ahora soy papá. Tengo pues una princesa de tres años, Samariana. Salud. Aprovecho mucho mi tiempo libre, todo lo que puedo, mi tiempo libre, en estar con ella y verla ir creciendo. Yo soy uno de esos padres, pero totalmente enamorados de sus hijas. La adoro, entonces así, papá chocho, como le dicen. Entonces trato de dedicarle pues gran parte del tiempo. Ella, claro, que tiene que dormir, pues me toca a veces verla dormida nomás. O me tengo que venir yo a trabajar muy temprano, entonces me levanto y la veo dormida, pero por lo menos la veo. Qué bien. Háblame un poco de la música. ¿Cuánto ha influido la música en su vida? Yo vengo de una familia de poetas. Mi papá, mi tío, mis abuelos, siempre han sido poetas. Entonces el manejo del lenguaje, la lírica, la poesía, siempre ha estado alrededor del imaginario de mi cabeza. Y por el lado de mi mamá son cantantes, pues, todos ellos. Mi mamá, mis tíos son cantantes, tocan la guitarra, siempre están cantando. En toda reunión familiar hay guitarrera a cantar. La música siempre ha existido en mi alrededor y por el lado de mi madre y por el lado de mi padre la poesía. Entonces, a mí, la música que me llama la atención es justamente esta música en la cual se habla, que es el rap o el hip hop. ¿Algunos artistas que tenga...? Claro, me gusta mucho el hip hop de República Dominicana. El rap de República Dominicana me gusta bastante. Puerto Rico también, pero me gusta bastante el de República Dominicana. Sobre todo estoy viendo, tratando de ver música nueva todo el tiempo, estoy viendo qué música hay. Sobre todo escucho mucho las letras, cosa que generalmente la mayoría de la gente que oye reggaetón, que oye rap, que oye hip hop, está tratando de ver el ritmo, bailar. Yo le pongo bastante atención a las letras. A mí el lenguaje me gusta bastante, ¿no? De hecho, la comunicación, yo soy un enamorado de todo lo que significa comunicación. Trabajé 10 años en canales de televisión también. Casi soy un comunicador social frustrado. El uso del lenguaje, las figuras literarias, las metáforas dentro de una canción a mí siempre me han llamado la atención. Yo generalmente estoy prestando atención, no solo en el ritmo, sino en lo que dicen las canciones. Con respecto a las artes marciales que lo practico hace rato en Libres, ¿desde qué edad las comenzó a practicar? ¿De qué momento le he estado...? Bueno, informalmente se puede decir que desde muy pequeño. Pero ya en una academia, con un profesor y todo, desde los 14 años. Aunque desde antes, por ejemplo, boxeaba con mi padre desde que tengo gusto de razón. Mi padre fue el que me enseñó los primeros golpes de boxeo y todo eso. Pero pues me ha acompañado toda la vida este asunto de las artes marciales, que para mí ha sido más una filosofía de vida. Que es otra cosa. Nunca he vivido de las artes marciales. A pesar de que tuve en algún momento un programa de artes marciales en Canal 7. Para ir terminando, ¿de no ser psicólogo o sociólogo? ¿Qué le hubiera gustado ser? Definitivamente comunicador social. Definitivamente comunicador social. Yo trabajé 10 años en canales de televisión. También otra cosa que me ha gustado muchísimo es la filosofía. La filosofía que es un campo un poco difícil de trabajo, afuera de la academia o afuera de la escritura de libros importantes. No se conocen muchos campos de trabajo, pero la comunicación social sí. Definitivamente yo pienso que hubiera sido, como profesión, hubiera estudiado comunicación social, si no hubiera estudiado psicología y sociología. Bien, hemos llegado al final de esta emisión de Horizonte Salesiano. Agradezco mucho, psicólogo, por haber estado en esta emisión. Obtenido. Esperamos que siga cosechando éxitos en su vida profesional y personal. Conmigo será para otra emisión de Horizonte Salesiano. Su servidor Miguel Lubilla, buen día y gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.